Bueno Nelson, José Palma Yo tome unos tragos, voy a fracasar Alléga Santiago, voy a fracasar Alléga Santiago, Alléga Santiago Ay mamá, Alléga Santiago Ay Lolita ¡Ariba! El Cerro Barrio, nuevo Te digo marino, lo digo de día Mi amigo marino, te digo de día Te me llevo pa'l cerro, a la antillería Te llevo pa'l cerro, a la antillería A la antillería, ay mamá A la antillería, ay Lolita ¡Vámonos! ¡Vámonos! Disponde tú, sus Vapeis Ay, ay, ay 1 Disponde hasta Disponde las peso Un poquito reen masse de Salud. 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 Salud.